El jueves pasado el comandante Ortega le pidió unos días de tiempo a los obispos de la conferencia episcopal para reflexionar sobre la agenda de la democratización que desde hace dos semanas está planteada en el diálogo nacional. Una agenda que contempla un calendario de negociaciones para lograr su salida pacífica del poder a través de una reforma constitucional para recortar su mandato y el de todas las autoridades del país, el cambio total del Consejo Supremo Electoral y una reforma electoral para culminar con elecciones anticipadas y también una reforma policial. Sin embargo, hasta el mediodía de hoy el comandante se mantenía en silencio y más bien recrudeció la represión provocando más muertos y heridos en Managua, Ginoteca y Masaya. Y para analizar los escenarios de salida a esta crisis de desgobierno que vive el país, nos acompañan dos figuras del llamado Sandinismo Histórico, Víctor Hugo Tinoco, exdiputado por la Alianza MRS, exvicecanciller durante la revolución en los años 80 y Julio López Campos, miembro del Comité Político del Frente Interno durante la insurrección de 1979 y exdirector de Relaciones Internacionales del FSLN en los años 80. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Carlos. Después de 50 días de insurrección cívica y a pesar de la matanza que ha perpetrado la policía y los paramilitares, no se advierten, a menos en la superficie, fisuras en el régimen de Ortega. ¿Significa esto que este régimen está cohesionado y esta crisis se puede prolongar? Bueno, mira, Carlos, gracias por la invitación. Si entendés por régimen de Ortega, básicamente la estructura formal, la estructura que este nos cargó, no has percibido fisuras claras, ¿verdad? Obviamente, pero si entendés por régimen algo más amplio, entonces obviamente sí hay una enorme fractura. Es decir, en la protesta ciudadana, en los tranques andan miles de sandinistas. En las manifestaciones que han habido multitudinarias, de centenares de miles en Managua, andan miles de sandinistas, ¿verdad? Miles de sandinistas que se dicen sandinistas, que han sido sandinistas siempre, que quieren seguir siendo sandinistas, pero que no están de acuerdo con lo que Ortega está haciendo. Es decir, el sandinismo está, yo creo, a estas alturas, mayoritariamente respaldando la democratización de Nicaragua, porque saben que al final significa también la democratización del mismo Frente Sandinista en algún momento en el futuro, ¿verdad? Y se ha quedado con el grupo de los que están en los cargos, pues. Ahora, los cuadros históricos del Frente Sandinista, que son parte de la generación que hizo, la insurrección que hizo, la revolución, la mayoría guarda en silencio. Me refiero a los que están en el régimen de Ortega Murillo. ¿Van a sacrificar el FCLN con Daniel Ortega y Rosario Murillo? Si me permitís, quisiera agregar una cosita a lo que dijo Víctor Hugo, que es correcto. Lo que ocurre es que esta política de Daniel es una política, digámoslo así, barata. Lo que necesitas para hacer lo que está haciendo es sencillamente recursos económicos, lo que ya está haciendo, está sacando de las reservas del Banco Central, y ya se han sacado más de 20 millones. Ahí están los datos oficiales de lo que se ha sacado entre el 18 de abril y ahora. Y por el otro lado, lo que necesitas es un puñado pequeño de gente leal, operativamente capaz, competente, para hacer las acciones que se han estado haciendo de una política global de intimidación y de promoción, digamos, del pánico, del terror. Me recuerda, yo no sé por qué me recuerda esto, cuando Bush lanzó aquella ofensiva salvaje sobre Irak. ¿Te acordás que dijo, el borbandeo tiene que ser de tal magnitud que la gente se quede perpleja? Es decir, paralizada de miedo. Eso es lo que quisiera que se logren, pero bueno, todavía no lo han logrado. El sandinismo histórico yo creo que es una reserva moral que tiene el pueblo de Nicaragua ahí acumulada. Yo creo que es la que está levantando las voces, la que le dice al ejército, miren señores, ustedes no pueden intervenir, ustedes no pueden disparar contra el pueblo, ustedes no deben hacer estas cosas. Es la que le dice a la camada de sandinistas actuales, qué es lo que corresponde hacer de acuerdo a la tradición y los principios del sandinismo. Ahora, esta no es una insurrección armada y por lo tanto nadie está esperando que se produzca el derrocamiento del régimen a través de la victoria de un ejército guerrillero como en 1979. La gente quiere ver la renuncia, la salida del presidente. ¿Puede Ortega ceder ante una presión cívica no armada? Sí, interesantísimo el fenómeno que está produciéndose en Nicaragua, porque no tiene muchos precedentes. Es decir, de alguna forma Nicaragua es la única revolución armada que triunfó en continente latinoamericano, en tierra firme, y ahora es la única revolución pacífica, cívica, que se está dando, que prácticamente tiene paralizado al país. Es decir, eso te habla de un fenómeno cultural, moral y ético del pueblo que tiene ahí, a pesar de que ha sufrido todas las imposiciones dictatoriales. Entonces, el problema es que si bien esta no es evidentemente una insurrección armada, sino que es una insurrección cívica, y los muchachos están ahí, la población están ahí con piedras y con morteros como máximo, ¿verdad? Los grupos pequeños que apoyan a Ortega llegan a disparar y llegan a matar. Y ese es el problema, que aunque no sea armada, hay muertos. Y ya se va aproximando a los 150 muertos. Eso tiene un problema gravísimo para el futuro del sandinismo. No solo de Ortega, del sandinismo como fenómeno político en Nicaragua. Y es que casi nunca el sandinismo tuvo respaldo, ni en los 80 en las zonas rurales. En las zonas rurales el sandinismo era minoritario. El respaldo del sandinismo ha sido siempre básicamente urbano. Y ahora, todos los muertos son jóvenes de las ciudades. Es decir, yo siento que Ortega está no solo destruyéndose él mismo, sino que está destruyendo, dilapidando el capital histórico del sandinismo que ha estado sobre todo en las ciudades. Entonces, eso es terrible. Una insurrección cívica triunfa en el momento en que los represores, en que la policía deja de reprimir. Es decir, se niega a cumplir órdenes de reprimir o simplemente no puede reprimir porque reconoce que hay una irrupción masiva de la gente que está protestando. No hemos llegado a ese momento. La policía sigue reprimiendo con los paramilitares. Bueno, la verdad es que ni la insurrección cívica ni la militar termina cuando liquidaste hasta el último adversario. Ellas siempre terminan antes. Y ayer, yo creo que todos los nicaragüenses vimos un video que puede ser la anticipación sana de lo que aspiramos. Tres antimotines en una esquina, en una comunidad en Ginoteca. Una mujer sale sola, ella, caminando. Va y los busca. Y les pide que se vayan, que dejen de estar provocando a la comunidad. Y la gente, la mujer, le habla directamente. Poco a poco se va incorporando otro, después dos, después tres. Y de repente lo que había, y de repente comienzan a irse para atrás los tres. Después viene más gente y después vos ves a todos los antimotines retrocediendo, retrocediendo. Y la multitud diciéndole, váyanse, váyanse, váyanse. Yo creo que la solución ideal, la mejor caritatura del objetivo final de este enfrentamiento debe ser que tienen que irse. Y que se produzca ese fenómeno histórico absolutamente fantástico de que el pueblo de Nicaragua lo logre sin las armas. Y ese irse puede tener dos formas. O irse bajo la avalancha de las multitudes, o irse, que yo creo es lo más deseable, y es lo que hay que pedirle a Daniel, que negocie ya, negociar ya su salida. Hay un consenso nacional de que el país es ingobernable y que deben de imponerse reformas constitucionales, electorales, políticas para adelantar las elecciones en los próximos meses. Ortega no se ha atrevido a admitirlo públicamente, pero es posible que eso es algo que llegue a la mesa de negociación. La pregunta que mucha gente se hace es que si estos cambios se pueden hacer con Ortega como presidente, como ocurrió en 1989, o debe renunciar para facilitar esa transición. Yo creo que las dos opciones están planteadas sobre la mesa. Siempre es más difícil hacer el tránsito hacia la democracia con Ortega siempre, dominando todo. Se va a complicar, se va a complicar. Lo ideal, por eso, como decía Julio, es que se retire, ¿verdad? Y el sandinismo, que no solo él, o él que fue sandinista, no solo es, hay otra gente, participe del proceso de la transición. Yo por eso insisto, de la democratización de Nicaragua va a venir la democratización del Frente Sandinista como fuerza política. Vamos al meollo del problema. ¿Es viable una transición política con Daniel Ortega como presidente? La gente que está hoy en los tranques, que está en las barricadas en Masaya y en todo el país, que están demandando justicia, y que están demandando que se vaya, aceptarán que Daniel Ortega presida seis meses, nueve meses, un año, el gobierno del país, antes de llegar a otras elecciones. Yo creo que ninguno de esos plazos que has mencionado son aceptables. Lo único que yo veo que puede ser funcional, Víctor, es que se cree la correlación de fuerzas que inevitablemente lleven a Daniel a la conclusión de que no puede seguir gobernando más en Nicaragua. ¿Cómo se puede garantizarle al país que Ortega no va a seguir gobernando desde abajo con las fuerzas paramilitares que están desplegadas? Si aquí yo no estoy hablando de abajo ni de nada. Aquí es, él tiene que aceptar, por ejemplo, hasta la conferencia episcopal, decirle, señores, estoy de acuerdo, me voy. Hablemos, sí, de cómo va a ser esto. Y allí yo digo que es más conveniente para el país que eso se pueda negociar con él, pero en un plazo breve, que son días. Esto no da para mucho. Esto no da para mucho. ¿Por qué? Porque él es el que tiene que ordenar un montón de cosas para poder hacerla, sea por la vía constitucional o fuera del marco constitucional. En esta negociación se está hablando mucho hoy y en estos días de democratización, pero la gente está demandando justicia. Las madres, las familias de los asesinados no solamente reclaman que se establezca la verdad, quién es el responsable del asesinato, el responsable directo, el indirecto, sino que también demandan justicia. La pregunta es, ¿se pueden conseguir ambas cosas, justicia y democratización? ¿O acaso va a haber aquí un trueque entre democracia sin justicia? Es que no podría haber democratización estable de cara al futuro, sostenible. No hay democratización sostenible sin justicia. No puede ser sobre la base de la impunidad. No puede ser sobre la base de borrón y cuenta nueva. Tiene que encontrarse los culpables de esta muerte y más siguen habiendo más muertes. Es decir, ya con 150, 300, no sé cuántos muertos que se esté esperando, no puede haber salida democrática sin justicia. Y obviamente eso habrá que buscarle la forma. Lo que hay que entender es que la justicia no tiene que ser un proceso automático, sino que la justicia vos la acabas construyendo. Pues tienes que hacer las investigaciones, señalar las responsabilidades puntuales, aparte de las responsabilidades intelectuales que obviamente están claras, para hacer los señalamientos, para poder hacer los cambios. Es clave erradicar la política de la impunidad en Nicaragua para que pueda consolidarse un sistema democrático en Nicaragua. Yo creo que el asunto es complicado, y aquí estamos en el filo de la navaja. Una ciudadana decía, y seguro ustedes lo vieron en la televisión, que decía, agarren todos sus reales y que se vaya. Esa es una parte del pueblo, que lo que quiere es que se vaya. Obviamente está también el problema de la justicia. Ahora, ¿qué es lo que realmente queremos los nicaragüenses? Queremos restablecer rápidamente la paz. Y si queremos restablecer rápidamente la paz, necesariamente habrá que negociar, pero negociar en serio, porque hasta ahora no ha habido absolutamente nada de eso. Eso que hemos estado viendo ahí en el diálogo, eso no se corresponde con las demandas de la gente. Yo creo que hay que además decirle claramente al pueblo, hay algunos niveles de justicia que no corresponden incluso ni siquiera a los tribunales nicaragüenses. Estamos en el punto en el cual la fuerza que está demandando estos cambios ha expresado ya todo el potencial de presión. ¿O todavía hay otros pasos que se pueden dar para persuadir a los gobernantes que tienen que irse? Mira, yo lo que veo es que cada vez que me muevo en diferentes lugares, el número de barricas cada vez es mayor. Y quitan una un día y después se van a salir por todos los barrios. Es decir, ya aquí hay un fenómeno de insurrección cívica. Hasta para protegerse de los nuevos becates, las Hilux, hasta para protegerse de esos parapoliciales, la gente levanta las barricadas, si es lógico, yo tengo mi barrio, puede pasar una camioneta blanca, entonces voy a poner una barricada, dos cuadras, para que no puedan entrar, y así protejo a mi familia, protejo a mis hijos. Entonces, ese fenómeno no lo veo disminuyendo, yo lo veo creciendo y juntándose a la crisis económica y social que se produce. Esta es una confrontación, todavía no hemos resuelto nada. Esta es una lucha entre el pueblo y Daniel. Y aquí tenemos que decir con franqueza que hacen falta básicamente dos cosas. Uno, que la iniciativa privada, que la empresa privada, adopte actitudes resueltas, definitivas, de compromiso con la lucha del pueblo de Nicaragua, y falta, por otro lado, que los sectores populares terminen de apropiarse de su papel. Y yo creo que es muy simbólico esta caravana que anda ahorita en los barrios de Managua, diciéndole, señores, al igual que en aquella ocasión, levántense ahora también contra esta nueva dictadura. Gracias, Julio López, Víctor Hugo Tinoco. El país sigue a la expectativa también de que se escuche el sentir las voces de los miembros de la Policía Nacional, de los técnicos y profesionales del gobierno que decidan de qué lado están, si están del lado de la matanza o de favorecer y contribuir a una salida pacífica de Daniel Ortega y Rosario Murillo.